Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo para todos. Vamos a hablar de noticias ligadas con el sector agropecuario, porque el gobierno ayer anunció que finalmente firmó la determinación, la resolución por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, a cargo de Luis Basterra, a partir de la cual se comienza a devolver las retenciones a la soja para pequeños y medianos productores, algo que se había prometido y que no se había materializado, se había postergado en el tiempo. Esto implicará que el Estado va a depositar en las cuentas de los productores agropecuarios 11.500 millones de pesos, divididos entre aquellos productores que hayan facturado en el año 2019, hasta 20 millones de pesos por todo concepto, y que este año, hasta el 31 de julio, hayan declarado hasta 400 hectáreas en el sistema integrado de información. Ese sector de pequeños y medianos productores, tal lo había prometido el gobierno nacional, que van a recibir la devolución de estas exportaciones que se realizaron en su momento, cuyas retenciones el gobierno cobró y que ahora está devolviendo a los sectores de la economía agraria más pequeños y medianos. Esto materializa, por supuesto, una promesa del gobierno, pero además lo hace sobre los cereales, en este caso la oleaginosa, la soja, declarados, no sobre lo comercializado fuera del régimen impositivo. Pero ayer también se conoció la información que, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, en el mes de octubre, se liquidaron o ingresaron al Estado más de 1.700 millones de dólares en concepto de exportación del agro, 1.700 millones de dólares. Vamos a ver en el cuadro siguiente que, sobre la base de estos datos, esta liquidación del mes de octubre se ubica entre las más importantes, solo comparada con octubre del 2019, que fue superada un año atrás en la gestión de Mauricio Macri, se liquidaron en el mes de octubre 1.978 millones, y hay que remitirse al 2014, cuando, siendo Cristina Fernández de Kirchner presidenta, se liquidaron en el mes de octubre 1.781 millones. Este octubre del 2020 es la tercera liquidación más importante desde el 2012 en adelante, dando una señal de que, al menos, parte de las medidas adoptadas por el gobierno para estimular la liquidación de exportaciones, están dando resultados. No los esperados, ya lo admitió el propio presidente, porque cuando uno evalúa la secuencia, no se detiene solamente en analizar el mes de octubre, sino la secuencia entre enero y octubre, estos 10 meses, y hace la retrospectiva y lo compara con lo sucedido en años anteriores, la liquidación de exportaciones en lo que va del año del sector agropecuario, cereales y olaginosas, es la más baja del 2011 hasta nuestros días. Mire, en los últimos 10 años, obviamente. En el 2011 se liquidaron, en los 10 primeros meses del año, 22.000 millones de dólares, en el 2012, 19.000, en 2013, 20.000 millones entre enero y octubre, igual en 2014, 17.000 millones en el año 2015, 20.000 millones en el año 2016, 18.000 millones 791 en el año 2017, 18.368 millones entre enero y octubre del 2018, y el año pasado se liquidaron 19.310 millones de dólares. En este periodo, entre enero y octubre, se liquidaron 16.849 millones, es decir, que es la liquidación de divisas más baja en los 10 primeros meses del año de la última década. Claro, ahí hay una diferencia sustancial, son una diferencia de 3.000, casi 3.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares, que son muy importantes para el funcionamiento de la economía argentina. Obviamente, aquí se combinan tres factores. El primero está ligado con el efecto pandemia, que redujo muchas actividades, pese a que el campo siguió funcionando, hizo poner el freno en los movimientos de los recursos que genera el campo por parte de los propios actores del sector de esa economía. En el segundo aspecto, está ligado a una cuestión política, ideológica. El cambio de gobierno, había una empatía con el gobierno anterior, con este gobierno, la relación no ha comenzado de la mejor manera, se lo identifica con el kirchnerismo, y ahí hay una base ideológica más que otra cuestión. Y la tercera de las variables que impacta, bueno, es la especulación que los sectores de la agroexportación están realizando. El gobierno de los Fernández quiso hacer pie con el intento de intervención en Vicentín y la posible expropiación para regular desde adentro, o al menos tener injerencia desde adentro, a la decena de agroexportadoras que existen en la Argentina. Esto explica por qué el gobierno tiene problemas de divisa, por qué hay presión sobre el dólar, porque el campo, si bien en octubre liquidó un poco más que otros octubres, en los 10 primeros meses, en la última década es el tiempo en donde menos ha liquidado, incluso menos que cuando hubo sequía en la República Argentina, que el sector la sufrió y mucho. Como ustedes ven, hay señales, que algunas medidas del gobierno están funcionando, pero también hay señales claras e inequívocas de una desconfianza del sector de la economía primaria que implica el productor agropecuario, que obviamente le está pasando factura a los primeros trazos de la economía del gobierno de Fernández, encima con el factor gravitante de la pandemia. Así son las cosas.